Gané en el Daily Food No, en el Pitre Allí no Se me hace que hora Los que haga los voy a comprar Dos sorteos En la mañana no salió Pero en el día si Ahorita voy a ver Que números cayó Ese cayó en el día Tres, siete, ocho Mal acomodado Pero aquí gané Dos, doscientos cincuenta Y aquí gané tres, cuarenta Este fue ganador Y la bola Uno de cada El cinco Sin escanear Catorce Seis Y siete Mira me tocó suerte El nueve Otro nueve El treinta y tres Este trae cinco dólares Vamos a empezar Con este nueve Silica IAO Y ahora está al lado Esas letras muy bonitas Es la hot Otro nueve No, vete también La P, la S No más la P La P, la S 33 289, 12, 14 Falta el 17 Te salga 367, no 20, 35 Tampoco Ahora lo está cortando mal la máquina Un raíz, mazorca Ship Herradura, vaca, sombrero Sunset, conejo, espuela Carro, fuego Rueda Mira que saliera el zapato Pájaro, Speer, Strauber Pájaro Bustman, oil rip, lagartija Panta Débora Pelotas, chiles Molcajete, bicicleta Lubana A ver El caballo Pa' venta Mariposa Carreta Lleno Está puro perdedor Ahí en ese Kroger Sibono de noche Agarro Puro perdedor Y si Masi fue el hindú Que saca Todos Y ya deja puro Le paras donde Ganan todos Compete Pelotas lık Duco Ni Feliz Ti Gui Duco Em Ti Gui Ti No Ya he perdido 100. A ver si salen los 213. No, pero voy a mano, mira. Aquí son 100 dólares. A ver en estos 7. No más iba a comprar este. Pero le echo uno de a 100. No quise sacarle más de a 20. Chueol dijo Fernando. Que resultó Bernardo. No. 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 todo ser otra vez el show a mano aquí va a ser el desempate número 5 300 900 ya he perdido que saliera el diamante 1 off faltan 3 hileras faltan 2 y otra vez el show el que me puede salvar es este no quiere raspar no ya caminé así es que perdí 100 dólares en el ticket 5 mañana le seguimos a ese hasta aquí el video hoy estos son 5 un poco un poco un poco